La elección del cipotegato de Tarazona está regulada mediante un reglamento donde se estipulan los derechos y obligaciones de aquel que represente a este personaje. Este año el sorteo será el sábado 25 de junio a las 12 del mediodía. Podrán ser candidatos todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos, tener como edad mínima 18 años cumplidos en el momento en el que se realice el sorteo y ser natural de Tarazona o haber estado empadronado en este municipio durante al menos 10 años. No podrán ser candidatos aquellas personas que ya hayan encarnado al cipotegato en ocasiones anteriores. Para participar en el procedimiento de la elección, los interesados deberán presentar, dentro del plazo previsto, una solicitud en el modelo oficial establecido, así como una fotocopia del documento nacional de identidad o documento equivalente y un certificado médico oficial donde conste que no tiene impedimento físico o psíquico para realizar la actividad. Las solicitudes serán presentadas en la Oficina de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, en la Plaza de España, antes del viernes 24 de junio. Los candidatos a ser elegidos deberán estar presentes en el lugar señalado para el sorteo. Tendrán que identificarse con el documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir. Excepcionalmente en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, estará permitido que los candidatos no estén presentes en el acto del sorteo, aunque deberán estar representados en el mismo por otra persona que sea mayor de edad. Cada representante solamente podrá representar a un candidato en el acto del sorteo. Se formará una mesa para designar al personaje que será presidida por el concejal delegado de Festejos y estará integrada por un técnico de esa delegación municipal y un empleado del Ayuntamiento como vocales. Este último realizará las funciones del secretario de la mesa y pasará lista la entrada del recinto donde se celebre el sorteo e incluirá en la urna transparente los números de los candidatos que, habiéndose inscrito, se hayan personado en dicho lugar. Uno de los números será extraído al azar y se hará público al presidente enseñándolo a los presentes. El aspirante que tenga asignado el número extraído será el candidato electo. Una vez confirmado, éste dispondrá de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo para aceptar la designación, visitando las dependencias municipales de Cultura y Festejos, donde una vez identificado, recibirá las primeras instrucciones por parte del Ayuntamiento. El elegido será la persona que encarne al cipotegato el año posterior a su elección y será suplente del año en curso. El Ayuntamiento de Tarazón entregará a la persona designada la insignia de oro exclusiva para quienes encarnan la figura del cipotegato y le facilitará asistencia sanitaria al interesado antes y después del recorrido. Los miembros de la corporación y el personal municipal que sean conocedores del nombre de la persona agraciada en el sorteo guardarán el debido secreto sobre su identidad. También la persona designada para representar al cipotegato deberá guardar secreto según la tradición. En el año que sea el cipotegato titular estará a disposición del Ayuntamiento para cuantos actos este considere estrictamente necesarios, tales como agasajos, presentaciones, ruedas de prensa, ferias y eventos similares. En especial su asistencia será obligatoria a los siguientes actos. Salida del cipotegato el 27 de agosto a las 12, rueda de prensa posterior a la salida del cipotegato, imposición de insignia y ofrenda de flores el día 27 de agosto por la tarde y procesión de la reliquia de San Atilano el 28 de agosto. Igualmente estará a disposición del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento para cuantas iniciativas este considere estrictamente necesarias, consultando a dicho departamento cualquier actuación de carácter oficial como representante del personaje emblemático de la ciudad ante los medios de comunicación. El recorrido a pie tras su salida de la casa consistorial será libremente elegido por el personaje, aunque tendrá una duración máxima de 15 minutos. Quien representa la figura del cipotegato durante las fiestas generales de Tarazona no percibirá retribución alguna por el desarrollo de sus funciones.